Lucía Martínez y estudio periodismo. Decidí estudiar aquí porque al final es una opción económica, lo tienes más a mano, estás cerca de tu familia y también de tus amigos. Sí, tengo la beca MEC actualmente. Bueno, siempre te piden los datos, familiares, laborales, pero no. Quitando alguna duda por trabajar a media jornada y tener que solicitarla, no. Sí, al final no te puede quedar ninguna porque si no o te la quitan o no te la conceden para el año siguiente. Gracias por ver el video.